Muy buenas a todos, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión os voy a presentar un nuevo producto que hemos traído a la tienda. Como ya sabéis, a nosotros nos encanta traeros cosas cada vez más potentes, nuevas, todas las novedades posibles. Y estamos todo el día indagando, buscando, ¿vale? Y dando traeros lo mejor del mercado. En esta ocasión se trata de un escudo. Es un escudo muy potente. Como no podía ser de otra manera, es un escudo del fabricante Dissec, pero en esta ocasión de una gama muy superior. Su gama top. La gama más alta que tiene este fabricante. Se trata de la gama de escudos acorazados Diamond Line. Es un escudo Dissec Diamond, le vamos a llamar así, ¿vale? Y es más potente que el actual Dissec Krypton de cualquier año. En esta ocasión está el Dissec Krypton 2021 con mejoras que cada año van sacando, ¿vale? Pues este escudo Dissec Diamond es muy superior. Lo vamos a analizar, vamos a ver las diferencias y por qué es mejor que el actual mejor escudo en España, Dissec Diamond Line. Si quieres conocerlo, quédate y te contamos todas las novedades. Ya estamos de vuelta y aquí tenéis el escudo Dissec Diamond Line. Como veis la caja es un poquito diferente, más top, negra, con el diamante, ¿vale? La línea de productos de Dissec Diamond. Os digo que es la gama más alta que tiene Dissec. Lo que tenéis es Dissec Rock, Krypton y ahora Diamond que lo hemos traído nosotros. Por encima actualmente no hay nada, ¿vale? Son gamas. En esta ocasión os he traído, esto como siempre os digo, viene precintado perfectamente, pero para el vídeo lo desmonto para hacerlo más ameno. Viene con una tarjetita, que en el caso de Krypton no viene, bueno, una tarjetita indicando que es el Dissec Diamond y enseñando pues sus novedades que ahora os voy a enseñar yo. Viene el escudo, que en esta ocasión, en este acabado, la esfera es como ovalada, como veis, ¿vale? Hemos elegido traer esta versión. Os voy a enseñar primero lo que trae. Y vienen con los tornillos. Lo voy a dejar por aquí para que lo veáis. Viene con estos tornillos, ¿vale? La tornillería os lo voy a explicar en un ratito. Primero me voy a centrar en el escudo. ¿Qué novedades tiene este escudo Dissec Diamond? Bueno, aparte de la esfera, en este caso es opcional, nos hemos traído así, ¿vale? Porque es lo más top también en acabados. Diferencias, le tenemos que dar la vuelta. Y aquí tenéis las primeras diferencias. Es un acabado, podéis decir, pero es un acabado Dissec Krypton. Bueno, esto es un diseño, es un restaing que hicieron del Dissec Krypton. Lo están añadiendo en todo su producto del 2019, creo recordar. Que es una esfera que le llaman Anti-Sketting. Si no conocéis esta esfera nueva, ¿vale? Os dejo aquí un vídeo de la segunda parte del Dissec Krypton que llegamos a desmontar el escudo y que os vendrá muy bien para ver las novedades que trae este escudo Dissec Diamond. Lo más llamativo que podéis ver, nada más verlo, son que solo tiene dos agujeros para meter en una cerradura que sea a distancia entre tornillos de 38. ¿Esto por qué es así? Esto es un escudo de muy alta gama, ¿vale? Entonces no está pensado para meter en una cerradura, pues en una puerta blindada, en una puerta de madera. Se puede llegar a hacer, se puede llegar a pedir a 26 y medio con estos dos de abajo de 17, como tenéis en el Dissec Krypton, porque el distribuidor en España ha decidido pedirlo y encargarlo. En esta ocasión, si nosotros queremos traer esto, o cualquier persona quiere traer esto, aunque sea el distribuidor también, lo quiera 26 y medio con 17, bueno, hay que encargarlo y la cifra que piden son de 5 cifras, ¿vale? El importe que piden para hacer agujeros, tornillería especial, etcétera, es un importe de 5 cifras. Es un importe bastante elevado, pero si vosotros creéis que lo necesitáis a 26 y medio y hay muchísima gente que lo necesita, que lo quiere, que muestra interés, os voy a dejar aquí un link para una especie de encuesta en nuestra tienda online que según cómo se desarrolle, podemos llegar a plantear, encargarlo a las medidas para que valgan con todas las puertas en España. Pero, tener en cuenta que esto es un escudo muy alto de gama, ¿vale? Y vale para todas las puertas acorazadas actualmente, menos en alguna DR o puertas especiales que usan a 31, que son un poquito especialitos, pero todas las puertas acorazadas normalmente son a 38. Todas las cerraduras de sobreponer de perfil europeo son a 38. Una cerradura molla, una cerradura motura, una cerradura poten, etc, etc, ¿vale? O sea, que también os sirve este escudo. Y luego, algunas cerraduras de puertas de madera o puertas blindadas, o sea, cerraduras de embutir, de puertas normales, algunos fabricantes hacen, en vez de hacerle aquí un agujero a 26,5 y a 38, hacen una especie de óvalo, ¿vale? Juntan los dos, haciendo disponible en esa cerradura de embutir normal, sin ningún... O sea, es una cerradura básica, incluso, que le podéis poner este escudo, porque permite 26,5 y 38, incluso algunas, tienen hasta lo de 17, ¿vale? Mostraré en un posterior vídeo qué cerraduras son estas, qué modelos específicamente, pues si os interesa. Dicho todo lo de los tornillos, os lo voy a explicar también los tornillos que vienen. Como esto está pensado para una puerta acorazada, sobre todo italiana también os digo, vienen con estos tornillos. Estos tornillos son lo más duro que tiene Dyssec. Son unos tornillos, le denominan Flex System. Son unos tornillos de 12,9 de dureza, el tope de dureza en unos tornillos actualmente, tiene la cabecita como la veis aquí. Y lo malo, en esta ocasión, que de serie, solo vienen este tamaño, que este tamaño son unos 43,2 más o menos. Esto está pensado porque en las puertas acorazadas normalmente no se usa contraplaca interior, directamente va o la cabeza del tornillo apoyado en la cerradura, o una especie de contraplaca, pero directamente apoyado en la caja de cerradura, ¿vale? Por eso hace más corta. La caja de cerradura normalmente tiene unos 30 milímetros, o servirían, ¿vale? Si va apoyado en la caja de cerradura, o con una especie de contraplaca también vale, pues que la distancia sea de unos 30 más o menos, porque luego el resto pues entra dentro del escudo, con la contraplaca, un grosor de unos 30 si va apoyado en la caja de cerradura. Podéis usar estos tornillos. Viene con las dos bolitas, un prisionero que es para... Ahora cuando lo desmonte yo lo enseño, y la llave a alguien para meter el prisionero, las dos bolitas, para meterla en los agujeros, ¿vale? Como ya sabéis. Voy a dejar esto también a un lado. Vale, pues vamos a ver las novedades que trae el nuevo escudo. La primera que tenéis aquí, que salta a la vista, es esta especie de redonda. A ver si enfoca guay. Entre la luz y todo. Bueno, aquí tenéis una pastilla nueva, que en el Dissec Rock es una especie de varillita, en el Criptón está embutido, que luego también lo veremos, pero en este caso le han metido adicionalmente esta pastilla. Esta pastilla es del mismo material que esta placa, que en el escudo Criptón y en Rock, etc., es de manganeso, pero no, es el nuevo compuesto. Esto es un compuesto patentado por Dissec en colaboración con la Universidad Italiana de Treviso, creo recordar que se pronuncia así. Se han juntado los de la Universidad con lo que pedía Dissec y todo, para un compuesto superior a, actualmente, pues, todo lo que hubiese. Y han sacado este compuesto, realmente, 100%, no se sabe lo que lleva, pero es como una especie de virutas de diamante, con epoxi, bueno, y con un tipo de materiales que, evidentemente, pues, como está patentado y tal, hay que investigar también lo que es. Pero bueno, que es más duro que la placa de acero al manganeso, ¿de acuerdo? Tanto la de la lenteja como esta nueva. Hay dos placas más, están en el arco anti-sketing. Si habéis visto el vídeo que os he puesto aquí antes, cuando desmonto este arco anti-sketing, en el lateral del arco, tiene dos huecos. Pues, en la versión diamón, esos dos huecos han metido dos pastillas de este material. ¿Para qué? Pues, para no poder cortarlo con una radial por la mitad desde el lateral, que es como se pueden abrir los disecritón, porque frontalmente es muy complicado y muy difícil, pues se acaba cortando. Os dejo aquí el vídeo de un ataque a un disecritón y a un cóndor, pues, en ese ataque cortamos el escudo disecritón por la mitad. Se puede hacer en ese vídeo porque no tiene las protecciones laterales en el anti-sketing. En este caso, si las tiene, se comería el disco de la radial completamente, ¿de acuerdo? Se puede cortar con unas radiales y con unas cosas muy, 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 muy especiales que no sabemos a día de hoy, no nos han contestado de qué tipo de material, pues, si alguna vez a nosotros nos pasa que tenemos que abrir algo así. Pero es un material tan duro que es bastante complicado de abrirlo. No es imposible, todo se puede abrir, evidentemente, pero costaría mucho. Ya os digo, es un material más duro que el acero al manganes. Vamos a continuar por el frontal, os lo voy a desenroscar. Como veis, el ajuste es a rosca y, antes de que se me olvide, el prisionero que habéis visto antes se mete aquí con la llave Allen y evita que esto gire una vez está instalado, ¿vale? Esto es el núcleo del escudo, que lo voy a dejar aquí. Y en esta ocasión, la placa, que es totalmente de acero, como veis, lleva su propia parte que va embutida la puerta y la instalación queda mucho más robusta, ¿vale? Esta placa, necesitáis un kit de instalación de 56 milímetros. En los Dissecrock y Krypton es de 50-51. En esta ocasión, pues, necesitáis, como pasa con los Motura, como pasa con los Sin, etc., necesitáis una corona de 56 milímetros. Que lo tengáis en cuenta, por si no la tenéis, que la tengáis que comprar en nuestra tienda, evidentemente, tenéis todos los kits, tenéis todo lo necesario para instalarlo. Lo voy a dejar aquí y voy a desmontar la parte frontal para que la veáis. Bien, aquí lo tenéis desmontado. Como veis, tiene una ligera curvatura para evitar también el pizamiento en caso de que puedan romper la esfera, ¿vale? Pues también, pues, sigue esto siendo seguro, ¿de acuerdo? Antepizamiento, etc. Recordad, no lo pueden cortar porque tiene las pastillas laterales. No lo pueden taladrar, perdóname el enfoque, porque tiene la pastilla frontal junto a la lenteja también del nuevo material. Y quedaría, pues, cortarlo por aquí, cortarlo frontalmente. No se puede porque lleva dos insertos, dos inserciones del mismo material, del nuevo material. En el caso del Krypton eran todos los insertos de carburo. En esta ocasión lleva uno de carburo y le han añadido dos del nuevo material. Así que este escudo lo hace también prácticamente. Si el Krypton costaba muchísimo, con los discos medianamente normales o un poquito buenos, costaba mucho. En este cuesta muchísimo más. No lo puedes cortar por el lateral, no lo puedes cortar por el frontal, no lo puedes taladrar, no lo puedes fresar. No hay ninguna diferencia más. Si queréis os mido el grosor de la lenteja, que sé que a muchos os interesa y os gusta ese dato. El grosor entre la lenteja y la propia placa del nuevo material de amón, 8,6 milímetros. De grosor entre todo el conjunto, ¿de acuerdo? Como veis, es un escudo bastante potente. Es lo mejor que tiene Dyshek ahora mismo en su catálogo actual. Y una vez instalado, pues quedaría a esta altura más o menos la tapita y os quedaría bastante, bastante potente instalado. Recordad que si necesitáis unos tornillos, que estos se os quedan cortos, porque lo queréis instalar en una motura, en una molla, en una cerradura de sobreponer de perfil europeo, lo queréis instalar en otra cerradura, tenemos en nuestra tienda online la opción de comprar tornillos más largos, recordad, 10,9, lo máximo de dureza de cabeza de llanada, muy, muy seguro, muy resistente. Y además, si necesitáis una contraplaca para instalar en una puerta blindada o donde necesitéis, pues tenemos también la opción de comprar la contraplaca con su embellecedor. Antes de que se me olvida, siempre se me olvida mostraros el color latón. Está disponible en color latón. Yo lo he enseñado muchas veces en cámara porque brilla tanto que no se ve bien. Por eso siempre hago la review con el color níquel, ¿vale? Pero está disponible evidentemente siempre. color níquel plateado, color latón dorado. Pues aquí tenéis el escudo Dissec Diamond, lo más potente que podéis comprar actualmente en España e incluso en el mundo. Es un escudo muy potente. La gente que le interesan los certificados, me gusta también deciroslo, este escudo certifica un grado 4. Certifica igual que un Dissec Krypton y compañía. ¿Por qué? Pues para conseguir un certificado en este tipo de productos, las pruebas son bastante duras. no como otros elementos o otros productos que es más sencillo. En esta ocasión es bastante, es una prueba bastante dura y por eso, aunque este escudo, lo veis, ha visto que es muy potente, tiene la misma certificación que un Dissec Krypton último modelo. No deja por ello decir que esto es más seguro como podéis ver y como podéis comprobar, ¿vale? Por los insertos y por el tipo de construcción, eso está claro. Pero está catalogado en grado 4. Bien, ahora muchos me preguntan ¡Ostras, tu cerrajero! Pero no hay un grado superior. ¿Cuál es el tope? El tope es un grado 5. Y muchos pensaréis, ¿cuál es el escudo grado 5 de la actualidad? Porque he visto algunos fabricantes que pone grado 5 o usan una especie de visual como cobertura de móvil y lo ponen al tope. Son cinco barras. Pero estos escudos se certifican en un instituto que se llama el Instituto Giordano, en Italia, que, por ejemplo, el único grado 5 que yo conozco con ese certificado que, ojo, igual me equivoco. No quiero ahora decir que sea el único, 100%, pero yo el único que conozco con papeles el único grado 5 real que yo puedo deciros que es real también es de Dissec. Y muchos estáis preguntando ¡Ostras, tu cerrajero! Pero yo también quiero ver ese escudo. No te preocupes. En el próximo vídeo os voy a enseñar la review de actualmente el mejor escudo del mundo que podéis comprar. Y para que no os enfadéis os voy a hacer un pequeño spoiler. Este es el mejor escudo que existe en el mundo actualmente. Es el único certificado con grado 5 y también, evidentemente, es de Dissec. No os quiero hacer más spoilers. Parecen iguales, pero os aseguro que no tienen nada que ver. Si queréis conocer este producto, ya sabéis, en el próximo vídeo os voy a hacer la pequeña review del escudo más potente del mundo. Dicho lo cual, ya podéis adquirir el escudo Dissec Diamon en nuestra tienda online. Aquí un latón como en níquel con toda la tornillería, con todas las opciones, con toda la placa, etc, etc, con todo lo que necesitéis para instalarlo vosotros mismos. Sin más, me despido. No sin antes, recordaros que si los ladrones se actualizan ¿por qué tú no? Un abrazo y hasta pronto. 1, 2, 3, 4 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!